Hoy hablamos de las tendencias y lo hacemos en inglés Hola, buenas tardes, soy Francisca Serrano desde Trading y Bolsa para Torpes.com pero hoy me he trasladado a Malta y no estoy en cualquier sitio, estoy muy bien acompañada ella, Mariela, es mi profesora de inglés Hola, Mariela Hola, Francesca, gracias por presentarme y invitarme a mí hoy Ella dice que muchas gracias por presentarla y por invitarla a estar hoy con nosotros ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir sobre vocabulario, vocabulario que nosotros hemos estado en inglés repasando juntas ¿Qué es este vocabulario? Es un vocabulario muy específico sobre una materia concreta ¿Qué materia es? Bueno, es sobre tendencias Oh, es sobre tendencias, es sobre tendencias, oh my god So, ¿qué piensas que empezamos a hablar sobre eso? Ok, vamos a empezar a hablar sobre tendencias ¿Por qué es el lenguaje de las tendencias importante? Esta es la pregunta ¿Por qué el lenguaje de las tendencias es importante? Se lo voy a preguntar a Mariela Bueno, el lenguaje de las tendencias es importante para presentaciones, por ejemplo Para describir el mercado de las tendencias O, por ejemplo, para escribir un reporte de negocios ¡Guau! Para un reporte de negocios Ha dicho que es muy importante para definir el mercado financiero También, ¿por qué no?, para hacer informes sobre negocios So, very often, the language of trends is used to describe a graph or a chart En muchas ocasiones, el lenguaje de las tendencias está dedicado para describir un gráfico Y gráfico tiene muchas palabras Mariela, ¿qué verbos vamos a usar con las tendencias? Bueno, aquí están algunos de los verbos que necesitamos usar Mira el arro, el arro está moviendo Así que, aquí están los verbos que uno necesita usar La flecha está yendo hacia arriba Se está moviendo hacia arriba Ella nos va a decir ahora qué verbos tenemos que utilizar Para describir un gráfico cuando la tendencia se va para arriba So, go up, subir, increase Otro modo de decir que sube, rise El tercer modo de decir que sube Los tres están subiendo Repeat, please Go up, increase, rise Tenemos tres modos para decir que la tendencia está subiendo Can you give me a phrase where you can say that the trend is For example, sales this year have gone up Ha dicho que las ventas este año han subido Ha utilizado una frase Vamos a hacerla que la repita Can you repeat this sentence? Sales this year have gone up Las ventas este año han subido Seguramente tenían un gráfico que la representaban Y alguien estaría señalándolas Can you give me another sentence with increase? Ok Last year Export Decrease Last year Export Increased Begin de la Last year Export Increased El año pasado Las exportaciones subieron The last one for rise El último ejemplo para rise Prices rose to 100.000 last year Ha dicho que los precios subieron a 100.000 A 100.000 Subieron el año pasado Si os dais cuenta, no ha utilizado rise Ha utilizado el pasado You have used the past of rise Of course The past of rise is rose Rose Ha utilizado rose para definir que el año pasado subieron Así que fijaros como podemos estar cambiando los verbos Pero para utilizar una descripción en el gráfico con respecto a las tendencias Son estos los tres verbos que vamos a utilizar Go up, increase and rise What do you think if we see now the opposite side? Sure, let's Vamos a ver ahora el opuesto Las bajadas Mariela What verbs are we using with trends when we want to explain the opposite side? Ok, here are the verbs we are going to use to express the opposite Son los verbos que vamos a utilizar para expresar el movimiento contrario So the opposite of go up is go down Go down es el opuesto de go up The opposite of increase is decrease Decrease es el opuesto de increase And the opposite of rise is fall Wow, el opuesto de rise es fall Can you give me some examples that we can use it? Me puedes dar algunos ejemplos que podemos usar with this kind of trend Con esta clase de tendencia Well, if we're talking about this year Yes Then we can say this year sales have gone down Ha dicho que si estamos hablando sobre este año y queremos decir que ha caído las ventas Pues utilizaríamos go down Y le voy a pedir que repita la frase Can you repeat the sentence? This year sales have gone down Este año las ventas han caído With decrease With decrease we can say If we speak about last year Si estamos hablando acerca del año pasado Podemos utilizar el verbo de la siguiente manera So last year imports decreased Last year import decreased Significa que el año pasado las importaciones bajaron And we fall? And if we want to speak about now Yes Si queremos hablar sobre este momento Ahora So we can say Prices are falling at the moment Prices are falling at the moment Significa que los precios están cayendo en este momento Fijaros que todo esto lo podemos pasar a los gráficos de bolsa Podríamos decir por ejemplo que Nasdaq is falling at the moment El índice del Nasdaq está cayendo en este momento Este tipo de verbos son los que vamos a oír en la radio inglesa En la radio americana Cuando entremos a escuchar gente profesional que esté hablando sobre el mercado financiero Por eso es muy importante que sepas que verbos son los que van a utilizar Vamos a utilizar la terminología en inglés Vamos a hablar de las tendencias Pero en realidad es un lenguaje que podemos utilizar en los negocios En las presentaciones Vamos a describir lo que son indicadores financieros Los beneficios y los costes Vamos a hablar de ventas De indicadores de marketing También vamos a hablar de indicadores de economía Como por ejemplo el del desempleo Vamos a utilizar un lenguaje que normalmente se utiliza en los gráficos Que se utiliza en lo que se llaman los charts Y creo que es bastante importante para un trader que se está formando actualmente Los verbos que van a utilizar son Go up, increase, rise, go down, decrease y fall Y aquí tenemos dos ejemplos Ahora te voy a poner algunos ejemplos Y te voy a pedir que los digas en inglés Esto es una tendencia alcista Sería interesante que cojas un lápiz y un papel Pares el vídeo Y te escribas tu propio ejemplo en inglés De la misma manera, esta diapositiva es bajista Te pediría que hicieras lo mismo Que pararas el vídeo Y que te escribieras un ejemplo en inglés Bueno, pues con este vídeo Con este primer vídeo de vocabulario Vamos a parar aquí Mariela, thank you very much For this first video That you have done with me Gracias por haber hecho este primer vídeo De vocabulario conmigo I think it's very important for my followers To know that there are special words That it can be used in charts o graphics Creo que es muy importante para mis seguidores Saber que hay palabras que se utilizan especialmente en los gráficos So thank you very much To offer your time to me It was a pleasure Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo de vocabulario Chao, chao